Chistica, estamos aquí después de esta lucha, que Lady Monster y su compañera están siendo victoriosas, pues bueno, la verdad que Lady Monster, es tu eslogan como siempre lo he dicho, lo tuyo es la rudeza, no es la belleza, entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿qué impresiones te deja esta lucha? La verdad es de mucho conocimiento, porque, digo, tanto como Scully, como Magnifica, como Celtic, realmente tienen un callo muy, muy importante, esta lucha fue de aprendizaje realmente, pero también me pude calar con algo, porque es indispensable, Chávez, ¿en qué nivel estás? ¿Qué es lo que debes de mejorar? ¿Qué es lo que va a seguir para adelante para tu carrera? Esto es realmente una aprendizaje para mí, de verdad lo he disfrutado muchísimo. Ok, mira, la verdad te hemos visto ahora sí que después de luchas anteriores, te vemos más madura, tenemos con tu estilo ya bien definido, que es rudeza, pura, Y la verdad, pues no has desentonado nada en esta lucha, ¿no? Pues mira, ahorita realmente esta lucha, yo realmente siempre sigo conmigo los rudos, pero ahorita la pusieron como técnica y es totalmente un bando que, no sé, no me gusta desempeñar mucho, pero lo hago porque le doy un valor a este deporte. Claro, es importante destacar que debes de manejar como luchadora profesional, pues todos los estilos, ¿no? ¿Qué le quieres preguntar? Me le quiero cannabis. Hola amigos de Cannabis, pues rápidamente, Lady, ¿cómo te sientes en estos lugares? Que de verdad estaba un poquito retirado del DF, pero está muy bonito, ¿no? Está muy... Realmente, digo, estamos en la casa del rey bucanero, yo aquí la he pisado con pasteles de bucanero, y realmente ha sido muy, muy bueno el recibimiento, y ahorita también la gente la recibió muy bien, a pesar de que no somos tan conocidos como las otras chicas. Pero bueno, estamos aquí para servirle, y recuerden que lo mío, lo mío no es la belleza, pero sí es la rudeza. Y acuérdense que Cannabis TV es un cannabis. ¡Cannabis TV, por favor! No se ve bien. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Lady Poster.